En el libro de Colosenses, capítulo 3, Gloria al Señor. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, Colosenses, capítulo 3, Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar en esta noche delante de Ti, por darnos el poder hacerlo, Señor. Te rogamos ahora, quieras Tú, nos des oído de sabio, nuestro sentido se abra, nuestro entendimiento para comprender y entender Tu Palabra. Dios mío, abre nuestros oídos, que podamos oír lo que Tu Espíritu Santo en esta noche ha de decir a la iglesia. Señor, que podamos percibir, que podamos entender con nuestra mente, comprender Tu perfecta voluntad y nuestros corazones sean llenos de Tu Palabra. Dios mío, que el poder de Tu Espíritu Santo esté tomando el dominio y el control en esta noche de este lugar. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Tu abundante Espíritu llene los corazones. Dios mío, en esta noche abre la ventana de los cielos y Tu bendición abunde sobre de Tu pueblo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros venimos oyendo la voz de Dios, como es que a través del apóstol Pablo, él no solamente nos informaba, nos traía el conocimiento, sino que hermano nos mandaba. Cuando él decía esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, nosotros hemos estado viendo que unas cosas son los que han creído y otras cosas es los que no han creído. Unas cosas son los que tienen a Cristo dentro del corazón, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Es decir, se ha producido una vida espiritual dentro de aquello que creyeron, recibieron a Jesús, se bautizaron, están congregándose, entonces se está produciendo el desarrollo de una vida espiritual dentro de ello, que todos los días puede ir en crecimiento, en crecimiento, porque hay una estatura que nosotros tenemos que llegar. Así como el niño, el bebé ha comenzado una etapa para llegar a adulto, así también nosotros. Nosotros comenzamos con un nacimiento y luego vamos, hermano, caminando en el Señor y en el Señor vamos desarrollando esta vida espiritual y vamos creciendo espiritualmente porque tenemos que llegar a una madurez, porque hay un trabajo que hacer donde no podrán hacerlo los niños, los irresponsables, no pueden tener responsabilidades. Los niños no pueden llevar a cabo este trabajo. Por eso, ¿qué es lo que hace Dios siempre? Cuando nos reunimos, nos alimenta. Por eso es que Pedro dijo, está atento, dice a la palabra del Señor, dice como la leche espiritual para que crezca. Y entonces, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, recibimos el alimento espiritual para esta vida espiritual y esta vida espiritual va creciendo, porque tenemos que llegar a la madurez. Es decir, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por eso, hablamos en una oportunidad y dijimos, alguien le preguntó a alguien, ¿y qué es lo que quedará hacer el Señor con nosotros? Y alguien le respondió, nada. Hasta que Cristo no sea formado, nada. Porque se necesita una madurez espiritual para poder llevar a cabo, hermano, la tarea. Es como nosotros miramos, estamos gracias al Señor evangelizando. Se comienza el trabajo de evangelización. Este trabajo no es para hacerlo un día sí, un día no, un sábado sí, un sábado no. No, es algo que, hermano, debe de ser continuo. Por eso, se necesita madurez. Con la ayuda del Señor, ya vamos a estar iniciando la predicación en el cementerio. Se necesita madurez. Vamos a estar iniciando la predicación en los hospitales. Se necesita madurez. Es decir, hermanos maduros, hermanos, no que tengan solamente la buena intención y vayan un solo día y después abandonen. No, por eso, hasta que Cristo no sea formado dentro del corazón de los creyentes, no se puede llevar ninguna obra a cabo. Entonces, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la leche espiritual, la vianda espiritual que el Señor nos da todos los días de reunión para que vayamos creciendo. Y en el momento justo establecido por el Señor, cuando ya alcancemos la estatura espiritual necesaria, entonces vamos a darnos cuenta que podemos hacer cosas, entonces nos vamos a ofrecer, entonces no va a haber necesidad que nadie pregunte quién va a hacer esto, sino que usted solo, de su propia voluntad, por cuanto, hermano, alcanza ya una estatura espiritual, usted solo se va a ofrecer para llevar a cabo este trabajo y esta tarea. Entonces, nosotros vamos creciendo como un niño, nuestra vida espiritual va creciendo y de ahí es que nosotros no somos lo mismo que los otros gentiles. Por eso hemos estado viendo en el libro de Efesios 4, 17, como es que el apóstol Pablo decía, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, ya no andéis. ¿Por qué? Porque una cosa son ellas y otra cosa somos nosotros. No veas hacia dónde van, ellos al infierno sin Cristo se pierden, nosotros al cielo. Cristo está dentro de nuestro corazón, suena la trompeta y volamos al cielo con Él. ¿Cuántos se van con Cristo? Viene Cristo y nos vamos con el Señor. Entonces, nosotros no somos los mismos, ellos no son los mismos que nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros está la vida, la vida, la vida de Dios, hermano, que Dios metió dentro de nosotros. Por eso es que nosotros no podemos andar como los otros gentiles. Ellos van hacia un lado, nosotros vamos, hermano, en contra de la corriente de donde va la multitud. Toda la multitud va hacia un lado y nosotros vamos en contra de esa corriente. ¿Por qué? Porque justamente dentro de nosotros hay una vida, una vida sobrenatural. La vida de Dios, que Dios metió en nosotros, que nos está llevando. Por eso esta corriente no nos podrá arrastrar si nosotros no queremos. Si nosotros no queremos, la corriente del mundo no nos puede llevar. ¿Por qué? Porque en nosotros hay, hermano, un poder maravilloso. El Espíritu de Dios ha sido derramado dentro de nuestros corazones. El amor de Dios fue metido dentro de nosotros, que todo lo puede, que todo lo soporta, entonces nos está llevando. Por eso es que el apóstol Pablo decía, digo, es decir, le llevo al conocimiento. Y luego decía, requiero. Es decir, era como una orden, un mandamiento. ¿Qué, Pablo? Que ya no andéis, ya basta. Lo que hiciste ya está, ya pasó. ¿Para qué vamos a hablar del día de ayer vergonzoso? Bueno, empecemos una cuenta nueva. A partir de ahora hacia adelante, corrijamos. Lo que ya pasó, ya pasó. No lo podemos corregir. Olvidémonos, dejémoslo. Es lo importante lo que hagamos hoy y lo que vamos a hacer para adelante. Digo, pues, y requiero que ya no andéis. Hasta ayer, hasta anoche, anduvimos como los otros gentiles. Bueno, a partir de hoy ya no, dice. Digo y requiero que ya no andéis. Entonces, nosotros hemos estado viendo cuál era la condición de los demás gentiles, de los que no tienen a Cristo. ¿Y en qué van a andar si no tienen una vida espiritual? En la carne, en los deseos de la carne, en los pensamientos de su mente, en la dirección del mundo, en las modas del mundo, en la forma del mundo. ¿En qué pueden andar ellos si ellos pertenecen al mundo? Pero nosotros no pertenecemos al mundo. Dios nos sacó, nos extendió su mano, nos sacó y nos consagró. El Señor a nosotros nos consagró. Justamente nos hizo santos. Santo significa apartado. Quiere decir, hermanos, que el Señor a nosotros nos separó. Nos apartó. ¿De dónde nos apartó? Nos apartó del mundo para que seamos para Él. Por eso metió la vida de su Hijo dentro de nosotros. Y a nosotros ahora nos da la capacidad de manifestar esa vida, la vida del cielo, en medio de una generación, hermano, mala. En medio de una generación que desconoce a Dios. Por eso dice, esto pues digo y requiero que ya no andéis. Listo, ya está. Ayer fue suficiente. ¿Por qué? Porque no aprendimos así de Jesús. Jesús, nuestro amado Señor, no nos enseñó a andar de esa manera, a vestir de esa manera, a hablar de esa manera, a tener esas actitudes y esa forma. Jesús así no nos enseñó. Por eso, hermano, Él había dicho, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y después nosotros hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo, él decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Ya está. El viejo hombre con su secho, con su sobra. El viejo hombre es la vieja manera de vivir arruinada, en fornicación, adulterio, mentira, engaño, robo, truanería, hermano, malicia, maldad, malignidad y en cuantas otras cosas, hermano, en que los que no tienen a Cristo viven, pero nosotros tenemos a Cristo. Por eso es que, hermano, el apóstol Pablo, él decía, despojado de ese viejo hombre, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y luego hemos estado viendo cómo dice el Señor, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros hemos estado viendo justamente estas cosas, lo que es el mundo, lo que es la vida sin Cristo, cómo es que se manejan los que no tienen a Cristo dentro de su corazón, y cómo es que nosotros no aprendimos así a Cristo, sino que el Señor a nosotros nos enseñó otra forma, otra manera de vivir, la manera de vivir del cielo. Esa es la forma, la manera que el Señor a nosotros nos ha enseñado. Por eso es que nosotros no podemos vivir la vida de ellos. Y nosotros hemos leído acá en Colosense, capítulo 3, verso 1, donde el apóstol Pablo a lo que hemos creído nos da una confirmación de lo que somos, porque nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una naturaleza espiritual, porque creímos, porque recibimos a Jesús, porque nos bautizamos, hermano, y hemos oído su palabra, en nosotros se produjo una vida nueva, una vida espiritual, una nueva vida, que nosotros ahora tenemos que ir, hermano, al desarrollo de ellos. Entonces, en nosotros se ha producido algo que en los demás no se hizo, porque no creyeron, ni quieren tener a Dios en sus noticias. Cuando usted le quiere hablar de Cristo, no, a mí no me venga con religión, esas cosas a mí no me hable. Y usted le quiere hablar del Señor, no, no, a mí, si me habla de esas cosas, listo, dejamos de ser amigos. Y usted, para no dejar de ser amigo, entonces acepta no hablarle de Jesús. Tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo en este capítulo 3 de Colosenses, verso 1? Lo primero que dice, dice, sí, está diciendo que sí. Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermano, el apóstol? El apóstol lo que hace es justamente confirmar a aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador, que ellos murieron y que ellos nacieron de nuevo. ¿Qué es lo que está haciendo? Los está confirmando, los confirma. Le está diciendo, sí, ustedes nacieron de nuevo. Aunque tengan actitudes y aunque ustedes tengan obras de hombre natural, y aunque hagan cosas como humanos, patinen, erren, se equivoquen, no importa lo que haya pasado o esté pasando. Los que tienen que saber que en ustedes ha sucedido algo extraordinario. Dentro de ustedes ha sucedido algo maravilloso, algo glorioso, algo sobrenatural. La vida de Dios fue metida en sus corazones. Sí han recibido a Cristo en su corazón. Sí tienen el Espíritu Santo, sí tienen la vida de Dios, sí la tienen, la poseen. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Los confirma para que no se dejen engañar por el pecado, no se dejen engañar por la carne, no se dejen engañar por el mundo ni por el diablo. Que le hable al oído y a usted le diga, no, no, no ve que vos no podés, no ve que vos no sos cristiano, no ve que vos no podés venir, no, quedate, no vayas a la iglesia. Para que usted no le preste atención a lo que le pueda decir el diablo, la carne o el mundo, sino que escuche lo que su Señor, su amado Señor, el que dio su vida por usted, le dice. ¿Y qué es lo que dice? Sí, pues, haber resucitado, han resucitado. Si resucitaron es porque murieron, murieron con Cristo, fueron sepultados con Él y fueron resucitados en un nuevo hombre espiritual. Aunque la carne se esté manifestando y esté obrando, hay una vida espiritual dentro de ustedes. Y eso es lo que el apóstol Pablo, hermano, quiere llevar a los crecientes a que se despierten, a que se den cuenta que ellos no pertenecen a este mundo para vivir conforme al mundo, que ellos pertenecen a Dios, le pertenecen al reino de los cielos. Por lo tanto, la forma de vivir en esta tierra no es según el mundo, la carne y el diablo, sino es según Dios, a la manera de Dios. Por eso Él los confirma. Nunca Dios, hermano, desanima a sus hijos. No, no, siempre los confirma. Siempre los quiere ayudar porque Dios los ama. Escúchame bien. Si cuando usted no conocía a Cristo, no conocía a Jesús como su Salvador, y Dios le amó, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba usted, muerta y muerto en su delito y pecado. Si cuando estaba muerto en delito y pecado, Dios le amó, ¿cómo le va a dejar de amar ahora? Que tiene una vida espiritual dentro suyo. Su amor, hermano, no es un hoy te amo y mañana te aborrezco. Su amor es eterno. La Biblia dice, escuche bien, con amor eterno te he amado. ¿Sabe qué significa amor eterno? Para siempre que le ama. Y como le amó desde un principio, le va a amar hasta el final. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que oír, como el apóstol Pablo llevaba el conocimiento a los hermanos de Éfeso, esto pues digo, le estoy diciendo, y luego dice, le requiero. Ya no anden como los demás gentiles, porque no son del mundo, no pertenecen al mundo. No se disfracen como mundanos, porque no lo son. Piensa que va a poder engañar al diablo vistiéndose del mundo. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Y aunque usted se vista de mundana o de mundano, sigue siendo un cristiano igual. Lo que está metido dentro suyo no sale, no se muere, está ahí, está vivo. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano él, le decía, digo, pues si requiero, ya no anden, no ve que no pertenecen al mundo, no son del mundo. Ya han sido sacados del mundo, han sido separados. Por eso Dios los llama santo. Santo significa aparatado, separado para Dios. Dios los separó para él. Le pertenecen a Cristo. Él ya pagó, los compró con precio de sangre. Le pertenecen al Señor. Su vida le pertenece al Señor. Por eso es que Pablo decía, ya no andé. Y en otro tiempo, cuando no estaba Cristo en sus corazones, bueno, andaban, pero ahora no. Ahora el asunto cambió. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en Colosenses 3.1? Si algo ha hecho Dios con ustedes, si algo se ha producido dentro de ustedes, si Dios puso la vida en sus corazones, si pues, habéis resucitado con Cristo. Han resucitado con Jesús. Jesús murió, ustedes con él. Jesús fue sepultado, ustedes con él. Y Jesús resucitó. Y ustedes, está bien, resucitaron con Cristo. Habéis resucitado con él. Esto no tiene que apartarse nunca de nuestro corazón ni de nuestra mente. Hermano, sea la situación que nos pase, que nos ocurra, o los sucesos o tropiezos que podamos tener en nuestra vida. Hermano, porque podrá tener 100.000 caídas, pero esta vida nunca va a poder ser apagada. Las muchas aguas no podrán apagar el amor de Dios con que Dios lo ama a usted. No va a poder apagar. Ningún suceso va a hacer que Dios deje de amarlo. Porque ha sido engendrado de Dios. Nacido de Dios. Hemos nacido de Dios. Hemos sido engendrados por la palabra, hermano, y nacido por el Espíritu de Dios. Entonces Dios metió la vida, la vida de su Hijo dentro de nosotros. Por eso lo que hace el apóstol Pablo es confirmarlo para que no escuchemos las voces, hermano, de la carne, del mundo y del diablo que nos quiere hacer creer que no pertenecemos al reino de Dios. Sí que pertenecemos, sí que somos. Cristo es nuestro Señor. ¿Para cuántos Cristo es el Señor? Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo. Y luego le dice, lo que nosotros tenemos que hacer a causa de lo que pasó en nosotros, hemos resucitado, hemos nacido de nuevo. Entonces dice, busca las cosas de arriba. ¿Por qué dice buscar las cosas de arriba? Porque resulta que cuando no teníamos a Cristo, nosotros pertenecíamos aquí abajo, a esta tierra. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino, hermano, de la luz, al reino de su amado Hijo, se produjo dentro de nosotros una traslación. Hemos sido llevados hacia otro lugar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, busca las cosas de arriba. Ahora no son de la tierra, son de arriba, del cielo, del Señor. ¿Cuántas veces hablamos y decimos de aquel granjero que subió arriba de la montaña, metió la mano en un nido de águila, sacó huevitos, los trajo para abajo y puso los huevitos a empollar con su gallina? Pasó el tiempo, los huevitos comenzaron a reventar, un pollito, otro pollito, otro pollito, un aguilucho, otro aguilucho, otro aguilucho. Así que los pollitos y los aguiluchos abrieron los ojos y a los primeros que ven llaman mamá. Así que los pollitos miraron a la gallina, mamá. Y el aguilucho abrieron los ojitos miraron a la gallina, mamá. Así que los pollitos y los aguiluchos se criaron juntos. Entonces la mamá le daba de comer. ¿Y qué es lo que le da de comer? Lo que comen todas las gallinas, mayormente basura. Entonces le enseñó a ir al basurero, le enseñó a rascar con las patitas, le enseñó a buscar gusanitos, le enseñó a buscar todas rascaban y él detrás de la gallina haciendo lo mismo. Fueron creciendo, fueron creciendo, los pollitos se hicieron pollo y los águiluchos se hicieron ya medio águila, ya grande. Y pasó el tiempo de nuevo y ellos aprendieron a comer de la basura, pero un buen día, un buen día de la montaña bajaron las águilas y cuando pasaron para arriba grasnaron. y cuando grasnaron los pollitos que estaban abajo se asustaron, pero los agiluchos cuando escucharon ese grasnido algo golpeó dentro de su corazón, estaban escuchando algo familiar, algo que venía de otros lados, nunca lo habían oído, pero era tan familiar para ellos, volvieron a granar de vuelta, los pollitos se desparramaron asustados, pero ellos no, levantaron la vista y allá arriba vieron algo que venía volando con las alas extendidas y recién empezaron a ver que esos también tenían alas, abrieron las alas, miraron como aquellos, batieron las alas y subieron al lugar de donde eran, de arriba. Nosotros como hermanos los aguiluchos aparecimos en este mundo enviados por Dios, pero un día escuchamos a Jesús, la voz del Señor tronó dentro de nuestros corazones y descubrimos que somos de arriba del cielo. Nos alimentábamos antes de la basura de este mundo, pero ahora ya no. Ahora Dios tiene alimento delicioso para los que hemos creído, un alimento espiritual, para una vida espiritual, para un hombre espiritual, los que somos del Señor. Por eso es que nosotros dijimos, no andéis como los otros gentiles, ellos son como las gallinas comiendo de la basura, nosotros no, nuestra comida es otra. Jesús dijo, una comida tengo que comer y es el hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros tenemos una comida que comer. Por eso Pablo dice así, sí, los confirma, los afirma, ¿para qué? Para que no se debían, para que no se vuelvan atrás, para que no retrocedan, para que comprendan quiénes son, sepan su identidad, tengan en cuenta lo que ustedes son, no son de este mundo, no pertenecen al diablo, no tienen nada que ver con ellos. Pablo nos da la identidad y dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces no tenemos que perder nuestra identidad de quienes somos nosotros, hijos de Dios. Por más que el mundo, el diablo y la carne nos quiera decir y hacer creer otra cosa. Por eso Pablo los confirma, los afirma, dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo y luego le dice dónde tiene que buscar su alimento, no en esta tierra, no, hermano, en el basurero del mundo, en el basurar del mundo, buscar el alimento, no, busca, dice, las cosas que son de arriba, ahí está nuestro alimento, ahí está nuestro lugar, ahí está, hermano, nuestra ciudadanía, en el reino de los cielos, arriba, busca las cosas que son de arriba, y quién está allá arriba, aquel que pagó el precio por nosotros, el que murió en la cruz, el que fue sepultado, pero resucitó al tercer día, Cristo, donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios, busca las cosas que son de arriba, y luego dice, poned la mira en las cosas que son de arriba, entonces dice, dos cosas importantes, busca y poned la mira, entonces, si nosotros algo debemos de buscar es todas las cosas que pertenecen a esta vida que Dios nos ha dado a nosotros, por eso, como mañana, hermano, vamos a tener un día libre, mañana es un día libre, total, no voy allá a José C. Pá, y mañana, no sé a dónde vamos, chicos, vamos a la pileta, vamos, no sé, bajo un puente, vamos a pescar, vamos a divertirnos, ah, un día libre, usted quiere un día libre, y acá Pablo dice, busca las cosas que son de arriba, ¿qué cree que vamos a hacer los que vamos a José C. Pá?, que vamos a divertirnos, hermano, en la carne, no, vamos a gozarnos en el hombre espiritual con los que son del Señor, vamos a regocijarnos en aquel lugar, a alegrarnos en el Señor y a recibir lo que el Espíritu Santo ha de hablar en aquel lugar para nosotros y vamos a volver gozoso, por eso, hermano, debemos aprender a decir, y yo me alegré con lo que dijeron, mañana a la casa del Señor iremos. por eso Pablo los afirma, murieron con Cristo, resucitaron con Cristo y luego le dice, busca las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y el verso 2 dice, pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿cómo va a estar planeando mañana ir a otro lugar cuando tiene que poner la vista en las cosas que son de arriba? Pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque, y luego dice el 3, ¿por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si habéis muerto, ¿cómo vamos a comportarnos como los otros gentiles que no tienen a Cristo? Los otros gentiles tienen planes para mañana, la playa, el río, pescar, ir de jarana por ahí, vamos de picnic, y vamos, ellos tienen sus planes para el día de mañana y usted, ¿cuáles serán los planes? Porque en esta noche Dios saca sus planes y se los pone delante de sus ojos para que usted tome una decisión que ha de hacer porque dentro suyo hay una vida espiritual, por eso Pablo dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo y luego le dice, busca las cosas que son de arriba, luego dice, pone la mira en las cosas que son de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto, murieron a lo que eran, han nacido de nuevo, tienen una vida espiritual y esa vida suya está escondida con Cristo en Dios. El que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Por eso es que el apóstol Pablo, él decía, le estoy llevando al conocimiento, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis más como los otros gentiles, porque algo pasó dentro de nosotros. Cuando nosotros leemos el libro de Colosense, capítulo 3, verso 5 en adelante, dice lo siguiente, Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora dejá también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿ves lo que dice el apóstol? Nos muestra primero que no andemos como los otros gentiles, nos dice por qué no debemos andar, no aprendimos así de Cristo, nos muestra cómo nosotros hemos muerto con Cristo y nos confirma diciendo si habéis resucitado con el Señor, nos lleva que miremos las cosas que son de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y luego en 3.5 de Colosense nos dice hace morir lo terrenal y luego leímos lo terrenal dividido en dos partes, dividido en lo que es hermano las cosas de la carne, las sobras de la carne cuando dice fornicación que es la unión fuera del matrimonio entre dos jóvenes que no han alcanzado hermano a casarse entonces dice fornicación impureza que tiene que ver hermano con todo lo que es malo impuro que no corresponde a santo pasiones desordenadas como el mundo malos deseos y avaricia es decir lo primero que apunta es hermano a la intención de la carne hacia el mal que esas cosas tenemos nosotros que hacerla morir y luego va a lo espiritual hermano al carácter de la persona cuando dice ira enojo malicia blasfemia palabra deshonesta de vuestra boca no mintáis entonces ya habla de una pureza espiritual entonces habla de una pureza en la carne y habla de una pureza espiritual porque porque nosotros pertenecemos a Cristo si la vida de Cristo no estaría dentro de nosotros que hagamos todas esas cosas está bien pero si la vida de Cristo hermano está dentro de nosotros entonces hacer esas cosas nos va a llevar a sentirnos mal y nos va a llevar a pensar de que nosotros no somos de Cristo sin embargo Pablo dice si pues habéis resucitado por eso es que no podemos dejarnos llevar por las intenciones del corazón de los pensamientos del diablo o del mundo sino que debemos de dejarnos llevar por la palabra del Señor y que es lo que dice la palabra del Señor que hemos nacido nacido de nuevo y que es lo que dice la palabra del Señor que hemos muerto juntamente con Cristo y que hemos resucitado con Él y que más nos dice la palabra del Señor que busquemos las cosas que son de arriba entendemos esto hermano el Señor nos ilumina en todo y su palabra sea lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos oramos todos juntos delante del Señor amado Dios alabamos tu nombre te ensalzamos y te damos gracias Señor gracias por habernos hecho morir juntamente con Cristo y habernos dado Señor una vida nueva una vida espiritual gracias Señor porque Jesús tu hijo amado es nuestro modelo y no aprendimos sino lo bueno solo de Él gracias Señor porque tu palabra nos enseña Señor a vivir esta vida espiritual que tú nos has dado nos enseñas a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y a vestirnos del nuevo hombre Padre bueno gracias porque nos hiciste resucitar juntamente con Cristo porque nos vas llevando y nos vas enseñando que pongamos la mira en las cosas que son de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios gracias Señor porque para nosotros tu palabra es verdad y lámpara para nuestros pies muchas gracias Padre te damos en el nombre de Jesucristo amén y amén y cuánto dicen gloria a Dios alabemos el nombre del Señor